Lita Peso era una de las favoritas de llevarse la gaviota de plata en el festival de Viña del Mar Lita Peso era una de las favoritas para llevarse la gaviota de plata en el festival de Viña del Mar El público votaba por ella con 7 estrellas y el jurado la calificó con puntajes altos en sus dos presentaciones Sin embargo, en la última, todo cambió Amigos, yo voy a salir ahorita con toda la gente de folclor Y igual, se va a premiar a la mejor canción, al mejor intérprete El Palomino no dudó en grabar la presentación de Lita desde los camerinos Y se quedó en shock al escuchar a los conductores del concurso cuando mencionaron a México como ganador En declaraciones para Diario Trome, Rubi Palomino lamentó el resultado Y reveló que le parece extraño todo lo sucedido con Lita Ya que en un primer momento tenía buen puntaje Hasta el momento, la organización de Viña del Mar no se ha pronunciado al respecto Sin embargo, Lita ya aceptó el resultado Y agradece a todo su público por el cariño y apoyo en el concurso Un concurso no ganado no nos define Voy a seguir luchando por mis sueños Por mí, por la familia Y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio Un beso grande para todos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Bray por YouTube